El alcalde debe dar cara, él debe dar cara, decir lo que uno necesita, en cambio no. Collazos somos olvidados por los alcaldes. En el caserío Collazos, perteneciente al distrito de Salas, se viene ejecutando desde hace unos días una obra de una losa deportiva de grasa sintético, un proyecto que fue donado hace 39 años, siendo registrado en el municipio. Sin embargo, por pedido de algunos vecinos, los obreros han reducido el ancho de esta losa. Esta losa fue donada, ya tiene 39 a 40 años que tiene aquí, que ha sido una donación de los sucedos. Eso está recritado todito allá en Guadalupe, registro en Guadalupe. Ahora ya se le dejó el camino que querían los 6 metros, 7 metros, 5 metros. Se ha reducido. Se le ha reducido. Ahora, y aquí para acá, se han salido de allá, de la pared de allá, y allá se han agarrado como 2 metros también. Allá, listo. Sé que nosotros no estamos reclamando nada, sino que nos dejen, que dejen trabajar a los señores que están trabajando ahí. Ya, entonces lo que dice usted es que se respete lo que se ha proyectado para la losa. Claro. Pero ha creado un conflicto en estos últimos días, el tema de la anchura del pase, porque algunos pobladores, así como usted, están indicando que quieren pasar con sus vehículos un poco más grandes para la construcción, camiones. Ahí está la esquina de la pared, a lo que se le está dejando acá. Hasta ahí, hasta ahí. Este es el área que se le está dejando acá. ¿Se le ha dejado un metro más? Está con los 6 metros. Está con los 6 metros. Ya está con los 6 metros. Ya está con el metraje que ellos mismos han querido. Vino el alcalde, también el alcalde le dejó el metraje que tiene. Claro, sí. Y es que la ejecución de esta losa deportiva generó conflictos entre los moradores, dado que algunos ciudadanos señalaron que la vía de acceso debería ser más amplia, a fin de que no se obstaculice el pase del camión recolector de basura o los vehículos de emergencia, donde se verían afectadas más de 30 familias. Mientras que los demás residentes piden a la comunidad que dejen trabajar el personal capacitado, ya que anhelan tener en la zona un espacio recreativo. Bueno, por una parte, sí. De inicio de la obra, tiene que decir en qué momento empezó la obra y hasta cuándo se va a culminar la obra. Entonces, si el pueblo pide, deberemos de respetar al pueblo. Entonces, ustedes, para terminar, ¿están de acuerdo con la entrada? Sí, ya se hizo. Disculpe usted, ya hemos cedido, ya le hemos dado. Si ellos quieren más que de entre los bomberos, que saquen de allá y que saquen. Porque eso, claro, no es dable, que ya le hemos dado, ya le hemos dado, el pueblo ya hemos dado, ya le hemos cedido los 6 metros. Hemos reducido todavía porque hasta acá, en que mi esposo en paz descanse, él trajo esta losa, hace años. Y hasta acá era, y siempre mi esposo discutía por estos pedazos. Algún día me moriré y algún día pelearán, y efectivamente. Asimismo, al no observar un panel informativo donde se indiquen los detalles de este proyecto, exigieron a la empresa competente colocarlo en la brevedad posible para que la comunidad esté al tanto de lo que viene ocurriendo en el caserío Collazos. Ya no ha visto ni su trabajo que había dejado. Él siempre luchaba, siempre luchaba por el pueblo, luchaba por aquí y de la iglesia también luchaba. Mi esposo era un gran luchador, él siempre se iba a, era como un político, él sabía de políticas, él sí sabía. Pero ya Dios se lo recogió, está en su reino de Dios. Nosotros lo que queremos pedir es que se ponga el monto, la fecha y el día que culmine. Porque no van a venir, se demora, demora, y no sabemos cuándo, cuándo se termina. Ah, y queremos con el techo, ¿cómo se llama? El techo no, no queremos eso de, de... ¿De qué cosas les van a poner? Eso es lo que no saben. El techo queremos como todas las losas, para que se, para las sombras. Allá, quieren más información también. Claro, pues, de la obra, con su techo, su baño, para que se bañen los niños, todo. Y no sabemos, no sabemos, este, ¿cómo se llama este, este, cómo se llama el monto? No sabemos cuándo va a entregar, no sabemos, no sabemos nada. Y vino el alcalde calladito, vino, habló y se fue, porque el pueblo quería hablar con él. No, 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 no había con ningún, con ninguna, este, de ninguna, este, usuario de la población. No, 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 no. Porque fue, y se fue.